Lo importante que hay que entender es que todos en el planeta estamos conectados a la fuente original. Lo que nos separa es la programación en diferentes facciones que rompe la armonía de este planeta. Si todos entendiéramos que venimos de la misma fuente, cambiaría la conducta humana de una forma muy positiva para crear armonía y comunidad entre todos los humanos en el planeta. Vaya, claro que suena un poco descabellado. La pregunta es, ¿hay alguna otra base, aparte de las que da Bruce, que indique la verdadera base científica de la espiritualidad? Les mostraré una importante publicación de la revista Nature, la más prestigiosa del planeta. Este es un artículo publicado por un profesor de física de John Hopkins, Richard Cohn Henry. Habla de la naturaleza de la física cuántica. En este artículo, Richard Cohn Henry dice, cuando la física cuántica se estableció por primera vez, se entendía que la conciencia influía en el carácter de nuestra vida. Y para mí, más importante aún, es la conclusión que ofreció. El universo es inmaterial. Es mental y espiritual. Vive y disfruta. Para mí, eso es profundamente importante porque fue publicado en la revista científica más prestigiosa del planeta y dice que somos entidades mentales y espirituales creando nuestra vida. En conclusión, ahora que comprendes la naturaleza del campo de energía, ¿qué representa esto en nuestra esperanza de vida? El papel de los telómeros y la enzima telomerasa indica que con conciencia y un estilo de vida correcto se podría alcanzar la longevidad. Podemos vivir más de 100 años y ahora la ciencia reconoce que el humano debería poder vivir al menos 150 años. Eso es porque mientras podamos replicar las células madras, podremos continuar reemplazando las células que mueren a diario, permitiéndonos seguir con vida. Además, la realización de una identidad espiritual que trasciende la vida influenciará el carácter de nuestra vida y en cómo nos relacionamos con el planeta y especialmente con otros humanos. ¡Gracias!